Bueno, vamos a dar paso hoy a la conferencia de Manuel Delgado, quien yo creo que es muy conocido de la mayor parte de ustedes, pero no está por demás mencionar algunas cuestiones, ¿verdad? Que es un catedrático acreditado de antropología en la Universidad de Barcelona, donde imparte particularmente la línea de trabajo de antropología religiosa. Es director del Grupo de Investigación en Exclusión Social y forma parte del Observatorio de Antropología del Conflicto Urbano, OACU, que tiene su asentamiento también en la misma Universidad de Barcelona. Es autor de numerosos trabajos que bordan sobre distintos temas referidos a lo urbano, pero mencionamos nada más algunos de los más conocidos, el animal público, las sociedades movedizas, la ciudad mentirosa, el espacio público como ideología y el ciudadanismo. Entonces, pues sin más, vamos a darle la palabra a Manuel, agradeciéndole mucho que esté aquí con nosotros. Pues no, no, al contrario, soy yo quien les agradece que cuenten conmigo, Lucía, Patricia, Muna, que son las personas que desde el CEIH han hecho por invitarnos y únicamente pues esperar que la expectativa que hayamos podido despertar se vea satisfecha. La verdad es que cuando recibimos, cuando yo particularmente recibí la invitación, me encontré siempre con un cierto dilema que se plantea cuando debo decir algo que se supone que es pertinente, interesante, adecuado sobre temáticas urbanas, sobre las que de efecto he escrito, pero debo reconocer, y ustedes deberían saberlo, que mi aporte es esencialmente de tipo teórico. Entonces, claro, ¿qué hacer ante un público ahora mismo de ustedes que están trabajando directamente en lo que serían asuntos concretos, en dinámicas en particulares que conocen de primera mano y sobre las cuales trabajan, escriben, investigan, explican, analizan? Y también por parte nuestra, de hecho, las dos colegas con las que compartiré estas jornadas con ustedes aquí, también lo hacen, están aquí justamente para aportar su propia experiencia investigadora. En cambio, la verdad es que mi aportación a lo que sería, lo que llamaremos el conocimiento de cerca, de dinámicas como las que ustedes tienen como objetivo, y, ¿saben?, gentrificación, tercerización, turistificación, todo eso que de una forma u otra, siendo, teniendo nombres distintos, al final siempre acaba remitiendo a lo que es llanamente la reapropiación capitalista de las ciudades. Pero aparte de eso, en realidad, repito que yo no puedo hacer otra cosa más que, con lo que he venido haciendo hasta ahora, que es aportar una reflexión de ambos de amplio espectro. Mi trabajo empírico, digamos, lo que es mi investigación, lo que fue mi tesis doctoral, lo que han sido algunos libros que he publicado acerca de ese asunto, es una cosa que, bueno, que aparentemente es distinta. Además, le agradezco justamente a Víctor de Gadillo, que tiene la gentilidad de acompañarnos hoy, que me haya pedido que le trajera, cosa que no he hecho y por lo que he pedido disculpas, cosas que he publicado sobre ese tema que ahora mencionaré, que es la violencia religiosa y, particularmente, la iconoclastia, es decir, digamos, las agresiones casi siempre protocolizadas contra objetos, representaciones, personas, espacios y tiempos sagrados, vamos, de una forma central, en el caso de lo que sucedió en España en la primera mitad del siglo XX. Pero también ocurrió aquí, si me permiten que mencione el asunto, me fascina, por ejemplo, la época de Elías Calles y, particularmente, lo que fue el gobierno de Garrido en Tabasco, que fue realmente brutal por lo que hace a esa obsesión, que no es ajena al asunto que nos interesa de liberar el espacio urbano de ciertas presencias físicas consideradas inaceptables. Entonces, bueno, como sea que Víctor también me invitó hace unos meses y tal, no veo la forma de evitar esa especie, digamos, de preámbulo, que para mí es importante, porque implica sentirme honesto conmigo mismo y con ustedes a la hora de ver cuál es el enfoque que estoy aplicando a lo que diré ahora y lo que he venido diciendo desde siempre, que en el fondo tiene mucho de traslación de categorías teóricas tomadas de la antropología simbólica y la antropología del ritual y religiosa al ámbito de lo que serían relaciones sociales en contextos urbanos, no es que no tiene mucho más mérito. Pero sí que me interesa esta cuestión, porque tiene que ver con la manera como, a ver, cuando trabajamos estas problemáticas que ustedes tienen en estas jornadas como centro, que ustedes conocen, lo que se llamaríamos estas dinámicas que llaman de reforma, de rehabilitación, de, digamos, del fondo de limpieza, básicamente, de insolventes, del espacio urbano, no siempre tienen tiempo para ir un poco más lejos y, no sé, trabajar un poco acerca de cuáles son los asuntos que estamos manipulando, de qué estamos hablando, qué es lo que implicaría ir un poco más lejos y decir otras cosas que no sea lo que es evidente. El capitalismo es una máquina de entristecer las edades, lo sabíamos, ¿no? Ya está, ya pues no sé, aparte, digamos, de ese trabajo empírico que implica ver cómo ocurre eso en cada lugar, incluso advirtiendo del peligro de emplear categorías que son un poquito talismanes, que sirven para cualquier cosa, pero que deberían exigir un poco más acerca de su uso y ver que, en efecto, hablan de dinámicas diferentes, gentrificación, tercerización, tematización. Aparte de eso, que es una cosa en la que estamos, me gustaría eso, invitarles un poco, no sé, en un poco más lejos, pensar acerca de qué, qué decimos cuando hablamos de rehabilitar, qué quiere decir rehabilitar, en cuidado, en rehabilitar, reformar. Claro, si una persona como yo a la que le interesa la historia de las religiones, a mi historia de reforma, automáticamente me remite a lo que fue la reforma, la reforma como gran revolución cultural de la que depende en mucha medida lo que hoy vemos como evidente y que no siempre lo fue. Entonces, ver un poco esa cuestión, que es un poco, si me permite lo que me apetecía hacer con ustedes hoy, esperando que vean que tiene que ver con lo que les interesa. A ver, no sé si me explico bien. Estas cuestiones que nos tienen preocupados y sobre las que trabajamos no actúan sin que cuenten con el soporte de dispositivos y de retóricas y de discursos de legitimación, que en el fondo siempre acaban, aunque no siempre aparezca claramente, siempre acaban remitiendo a instancias que en el fondo le darían la razón a Marx cuando hablaba del valor fetiche de la mercadería, que por fuerza, no sé si lo recuerdan, el libro primero del Capital, cuando dice Marx que en el fondo, para hablar, digamos, del valor de cambio, deberíamos remitirnos a las esferas oscuras de la religión. Y es verdad. Y me... Entonces, siempre que puedo, pues digamos, pues oriento lo que explico en esa cuestión. Y este sería el caso. Yo quería empezar con una frase de Lele Febre a propósito de lo urbano. Que saben que es uno de los elementos centrales del pensamiento de este gran tipo que a mí siempre me ha parecido una lucidez admirable y que me lo parecía cuando no estaba de moda. Y me alegro muchísimo que de pronto a hoy se hable tanto de él, aunque sea a base de evocar un concepto de derecho a la ciudad que no fue, ni mucho menos, el que él planteó en su obra. Me alegro mucho de que Capitán Esguín hayan sacado de nuevo la edición que estaba prácticamente perdida, no reeditada, para que al menos sepamos qué es lo que entendía Lefebre por derecho a la ciudad, que apenas sí tiene que ver con lo que usted dice de ello. Pues bien, verán, del Lefebre lo que me interesa es esa noción de lo urbano, que es apasionante y de la que justamente me he entretenido, hay que me ha ayudado a ver cuál es un poco la génesis. Yo creo que esa idea de lo urbano, que es tan complicado de definir, porque tiene que ver justamente con esa cosa que consiste en que las cosas se junten y de pronto se confundan, se interseccionen y que encuentren justamente la diferencia, una fuente, para que poco menos que inagotable, de creatividad. Porque en el fondo lo urbano, el Lefebre, como quinta esencia del espacio social que él plantea que es, no deja de ser otra cosa más que la vida. Me interesa ver, digamos, cuál es el campo de dónde saca esa idea y especialmente ese tipo de contraposiciones entre la ciudad y lo urbano, por ejemplo, o entre el espacio de representación, representación del espacio, práctica del espacio. Y yo me gustaría defenderlo, y ahí quien lo ha hecho, me gustaría defender que en el fondo tiene que ver con uno de los teóricos que más inciden en Lefebre, que es Nietzsche. Si Lefebre tiene algo de fascinante, además de por lo que es ese pensamiento poderoso, seminal, por así decirlo, es como en el fondo dialoga de una forma tan creativa con tres monstruos del siglo XIX, que él sintetiza de una forma brillantísima, que es Marx, Lefebre es un marxista, a su manera, Baudelaire, en el fondo, hay mucho, digamos, ese concepto de modernidad que aparece en el famoso pintor de la vida moderna, y Nietzsche. Pero un Nietzsche que también lee a su manera. Pero especialmente, ¿saben qué? Digamos, en un texto que es uno de los, en efecto, más conocidos de Nietzsche, que es El nacimiento de la tragedia, donde habla justamente de lo que él llama, digamos, esa especie de presencia de Dionisos, ¿no? Que toma, en efecto, de las vacantes de Eurípides. Ahora no puedo entretenerme en este asunto, pero créanme que es apasionante, porque tiene que ver, básicamente, con la propia historia del mito, del mito de las vacantes, del mito de Dionisos. Tampoco voy a perder el tiempo, bueno, no es perder el tiempo, pero no tenemos tiempo más que para que me hagan, dejen hacer un resumen. Ya saben, es cuando Dionisos vuelve a Tebas y se enfrenta, básicamente, con el que es el rey de aquella ciudad, que es Penteo, e introduce justamente ese elemento de desorden que consiste justamente en eso, en el reino de Dionisos, de la desmesura, de la creatividad, de la belleza, de la juventud, de la fuerza, de la muerte, pero también de una cierta brutalidad. La muerte de Penteo es atroz, despedazado por su propia madre y las demás vacantes. Pero bueno, que es, básicamente, cuando el momento culminante para mí es cuando, de pronto, Dionisos, que se infiltra y tal, digamos, arrastra a Penteo fuera de la ciudad y lo obliga a mirarla. Dice, ¿qué ves? ¿Qué ves en Tebas? A que ahora ves dos ciudades. Esa idea es genial porque, en el fondo, es la que, a su manera, retomará Nietzsche en ese opuesto tan clásico, tan conocido, de Dionisos versus Apolo. Créanme, no hay cosa más interesante que ver cómo esa oposición está presente en las discusiones acerca de la ciudad. En el caso, por ejemplo, de Barcelona, permítanme que mencione el caso, en la famosa polémica entre modernismo y no ausentismo. Entre, por una parte, por ejemplo, Maragay, por otra parte, el poeta John Maragay, por otra parte, gente como Eugenidors. O sea, dos ciudades. Es que me pierde porque, de hecho, todavía no he empezado y siempre me pasa exactamente lo mismo, que es un horror porque me divertiría muchísimo, de pronto, explicarle esa manera como la polémica de Dionisos a Apolo. Es decir, la idea de que, de pronto, es imposible una ciudad apolínea como la que quería Penteo, una tema desordenada, frente a lo que es la evidencia de una ciudad que es, por definición, digamos, puro caos, en el mejor sentido de la palabra. Quiero decir, Eugenidors, en aquel contexto, defiende justamente una idea de Barcelona, que es una idea, en el fondo, apolínea. Es justamente esa imagen de una Barcelona que él quisiera cívica, civil, dominada por un amor cívico, en que seres libres, iguales, inteligentes y autodiseñados eran capaces de entender que, en efecto, el arte, la cultura, les aunaba y que, justamente, ese amor, ese espíritu colectivo es el que permitía hacer posible la ciudad, el modelo de la cual era, en efecto, la ciudad tatenina, y es Atenas, o es Florencia, o es las cidades renacentistas. Y, frente a eso, mire, qué pena. Bueno, no me alegro porque en el video se les hubiera leído el poema entero de Joan Maragay, en el que, justamente, habla de Barcelona. Es un poema atroz, tremendo y genial, porque habla hace un canto de Barcelona como una especie, digamos, de... ¿De qué? ¿De qué? Es una especie, digamos, de damisela y al tiempo es una ramera, es sucia, es genial, es poética, es lírica, es cruel, es todo. Y, al final, digamos, dice... Al final, después de ponerla a parir, de decir de ella todo lo que se puede decir mal de alguien como abominable, como insincero, como repugnante, como violento, dice... Pero nuestra, la gran ansisera, la gran seductora. Claro, es justamente eso, es Dionisos versus Apolo, que es el tema que recoge, justamente, el Efebre. Cuando, justamente, habla del urbano, el urbano, básicamente, es la imagen, esa imagen que el modernismo en Barcelona, por ejemplo, había, digamos, defendido como la esencia, justamente, de una ciudad que era secretamente ordenada tras lo que parecería un caos. Y es justamente eso lo que el Efebre recoge. Eso sirve para explicar, justamente, la idea del urbano. Pero yo les he prometido hablar, digamos, de las potencias diabólicas que habitan la ciudad, que en el fondo, ya saben, la imagen del demonio, el cristianismo, la toma de Dionisos, entre otros. Claro, en el fondo, Dionisos, para los cristianos, era, claro, el demonio, por supuesto. Era el mejor sentido de la palabra. Pero bien, voy al Efebre. Digamos, lo que estoy, digamos, diciéndoles, lo que quiero que me acompañen a pensar así en voz alta ahora, es que, en el fondo, la idea del Efebre, de lo urbano, eso que, justamente, no es la ciudad, pero que es la materia primera de la que está hecha la ciudad, aunque no tenga por qué transcurrir en ella, se parece, justamente, a esa idea. Y fíjense cómo la define en uno de los momentos de la revolución urbana. Voy a citarles el texto. Dice, Lo urbano se alza así como horizonte, forma y luz, virtualidad que ilumina, al mismo tiempo que como práctica en marcha, como fuente y fundamento de otra naturaleza, de una naturaleza diferente de la etnicidad. Y eso a través de las representaciones mixtas, demasiado rápidamente disociadas aquí, en un breve análisis, mito y utopía, ideología y ciencia. La problemática urbana se anuncia. Y ahora, entonces, de pronto, emplea, cuando leí este momento, de verdad que se me puso la piel de gallina, porque me pareció, hostia, genial, qué imagen, ¿no? Dice, ¿qué saldrá de ese hogar, de ese fogón de brujas, de esa intensificación dramática de las potencias creadoras, de las violencias, de ese cambio generalizado, en el que no se ve qué es lo que cambia, excepto cuando se ve excesivamente bien, dinero, pasiones enormes y vulgares, su utilidad desesperada. La ciudad se afirma, después se estalla y el urbano se anuncia y se confirma, no como entidad metafísica, sino como una unidad basada en una práctica. Pero, mi gente, ¿qué imagen? Ese fogón de brujas. Que, en el fondo, tiene que ver con lo que les quería explicar, ¿no? Vamos a este asunto en sí. Ese fogón de brujas. Cuando, de pronto, se habla de, por ejemplo, reformar una ciudad, cuando se habla de, no sé, de rehabilitarla, antes les preguntaba en voz alta a qué nos estamos refiriendo, qué es reformar. Lo cierto es que esas dinámicas, que son las que nos interesan y que se presentan como rehabilitación, son imposibles si esa rehabilitación no se produce en el sentido más literal de la palabra. Una rehabilitación urbana, del tipo que sea, no puede ser únicamente formal. Si ha de ser rehabilitación en el sentido de la palabra, ha de ser, ante todo, moral. Cuando, por ejemplo, pienso en el trabajo de uno de los muchachos de nuestro grupo, Miquel Fernández, sobre el barrio chino, matar al chino, sea mal, digamos, la obsesión de todos los ayuntamientos en Barcelona por destruir lo que fue ese barrio extraño, digamos, intransitable, incomprensible, que es el fondo del corazón mismo de la ciudad, ¿no? cuando habla justamente de esa voluntad en el fondo de limpiar, pero no únicamente en un sentido, digamos, higiénico, sino en un sentido profundamente moral. Liberar, en cierta forma, de ese tipo, digamos, de energías y de presencias que son las que se habían apoderado del barrio. No se trata entonces de, digamos, de sanar un espacio enfermo, que es lo que podría antojarse si nos redujéramos únicamente a la visión meramente, digamos, higienista, ni de sanearlo, no es ni sanarlo ni de sanearlo, sino de liberarlo de su propia condición maléfica, es decir, de salvarlo. Sanado, saneado y salvado reconocen así su etimología común en el salgus latino. Hay que regenerarlo en un sentido que en el fondo es profundamente místico, es decir, convirtiendo sus vicios en virtudes y sus habitantes de pecadores en probos. El enemigo a batir no es únicamente el desorden, la pobreza, el caos, el desorden, digamos, el enemigo, el enemigo a batir es básicamente el propio diablo en el sentido literal de la palabra. Quiero que se imaginen conmigo todas las imágenes que han alimentado en lo que llamaremos el discurso antiurbano. En el cine, en la poesía, en la literatura. Ah, en el cine, es mirabilidad. ¿Recuerdan? Aquí no sé si se vio el día de la bestia de Aleix de la Iglesia. Aquí ya fue cuando de pronto el sacerdote que va a Madrid sabiendo que el día de Navidad en Madrid, en la ciudad, digamos, van a hacer el anticristo. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es amitarlos a un recorrido que en el fondo es una alojada de los infiernos. Madrid ya es básicamente el infierno. No sé, ejemplos, a ver, los títulos de películas ya son la jungla de asfalto. Taxi driver, ¿la recuerdan? No sé, esa imagen de Travis avanzando entre la bruma a oscuras, quejándose de la inmundicia que tiene que limpiar cada día, cada noche y cada mañana después del trabajo que es sangre y semen. Cuando habla justamente de la urgencia de castigar esa ciudad, ¿de qué está hablando? Es no justamente de esa percepción de que ahí hay algo maligno de la que debe justamente ser liberada la ciudad para poder ser realmente una ciudad. Aunque mi favorita si me permiten es una que aquí creo que se llamó El abogado del diablo. En España se llamaba Pactar con el diablo. ¿Ustedes la recuerdan? La hace el Kino Rips y el Al Pacino. ¿Ustedes recuerdan? Hay una escena que me parece genial. Bueno, en principio ya saben que es el demonio, saben. Pero no sé si se han fijado que tiene la oficina en lo alto de un rascacielos desde el que se domina la ciudad. Pero lo que me parece más genial no es cuando él aparece como un empresario de opacas operaciones inmobiliarias, no. Cuando de pronto aparece como un tío como un tipo normal. No sé si lo recuerdan. Cuando de pronto lo vemos circulando por las calles hablando con todo el mundo. Habla todos los idiomas. Habla con el dependiente el dependiente chino al que le habla en chino. Todos le conocen. Todos le quieren la aprecian. Incluso cuando van al metro es capaz digamos de intervenir en una discusión en una lengua extraña entre dos tipos que hablan y que son un exponente del sé cualquiera que conforma el paisaje cotidiano de cualquier ciudad. Él es el amo de las calles. Él está ahí. Él conoce a todo el mundo porque es su reino. Y es así los ejemplos que ustedes quisieran pero siempre esa especie digamos de digamos de de imaginario que insiste justamente en que ahí abajo a ras de a ras de de a ras de suelo circulan digamos energías que no podemos dominar porque tampoco podemos comprender acaso lo urbano sencillamente de lo que ahora vale febre y contra ese tipo de digamos de presencias inquietantes que pronto son aquellas que hacen imposible ustedes digamos quieren hablar de gentrificación y tercerización y tal pero como pueden vender una ciudad poseída no se dan cuenta es como vender una casa llena de fantasmas bueno primero tiene usted que exorcizarla hombre no no bueno ustedes se reirán pero en que consisten básicamente bueno en que consisten toda la mayor parte de operaciones urbanísticas perdón inmobiliarias con las que tenemos que enfrentarnos simplemente eso ah por supuesto el papel fundamental lo juega digamos el gran va de retro ¿saben cuál es? la cultura en el fondo digamos el papel que juegan los grandes contenedores culturales es exactamente la misma que juegan las grandes catedrales que es justamente imponer la presencia de lo que al mismo tiempo es un negocio un motor económico y al mismo tiempo es la religión de estado cuya función es justamente en Barcelona lo sabemos bien el MACBA la firmoteca los que hayan estado es que es descarado es básicamente mantener a raya justamente ese tipo digamos de presencias que no se van por supuesto hay que continuar allí rodeándolos perdonen pie de página de esos que me pierden por encima de todo mi propia facultad que forma parte justamente del clúster y que tiene esa virtud esa pretensión de contribuir justamente a limpiar el barrio llenarlo de un público distinto que era digamos del suyo habitual que en efecto no está a la altura de lo que se espera que sea un barrio un sector de la ciudad destinado a ser en efecto vendido por tanto oiga no sé si esto les parecerá que es un rollo pero créanme digamos no puede digamos no puede un especulador un empresario turístico cualquiera que quiera poner en venta una ciudad no puede venderla si no tiene la garantía de que aquellas potencias que de una forma u otra intuyen permanentemente su actividad ahí que es básicamente eso la contradicción la paradoja el conflicto la miseria si no consigues expulsar eso como vas a venderla la función digamos lo que estoy defendiendo es que la función de pacificación que corresponde al primer paso de cualquier tipo de operación de este tipo funciona técnicamente como un exorcismo en el sentido literal de la palabra y que y repito al que se lo digamos para el que se le otorga a la cultura con tanta frecuencia esa capacidad justamente de suplantar lo que hay por algo mucho más elevado la cultura en ese caso lo que hace justamente es elevar el tono moral de los territorios pero se lo sabían imagino por tanto voy a insistir en llevarles un poco mi razonamiento para que vean que aquí hay una dimensión perdónenme es que siempre es lo mismo cuando de pronto introduces ese tipo digamos de consideraciones siempre siempre se trabaja con esta idea que tenemos tan evidente y no sabemos por qué de que nuestros registros nuestra 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 escala interpretativa y analítica pertenece al campo de lo racional por supuesto que pertenece al campo del efecto de lo ilustrado que somos incluso científicos sociales o arquitectos y urbanistas son científicos de lo que sea no sé pero creen que su saber es serio que hablan con fundamento que pueden justificar lo que dicen incluso de forma que nadie lo entienda para que quede claro que realmente están en pero cuidado lo que estoy diciendo es que eso es una ficción que es una imagen que en el fondo si lo pensamos bien la mayor parte digamos de categorías que se emplean o que empleamos son puros sortilegios tienen valor de amuletos cuya función justamente es mantener a raya el desorden lanzando sobre él palabras que en el fondo significan lo que te venga en gana llevo aquí dos días y no encuentro más que carteres que hablan siempre permanentemente de virtudes cardinales parece que aquí lo importante son justamente eso los valores me fijé en la vida olímpica bueno que era administremos con responsabilidad entonces digamos yo creo que iba dos días sin dormir porque no entiendo qué quisiera a mí pero son pero verdad son palabras son como va de retro son como de tente bala comprendes que se lanzan digamos se lanzan y automáticamente te petrifican no lo bromeo dicen cultura y automáticamente no puedes hacer nada porque cómo puedes estar en contra de la cultura te dicen digamos sostenibilidad entonces no te digamos no piensas que eso va a servir para echar a no sé cuánta gente de un barrio que no es sostenible te dicen espacio público de calidad y no te preguntas qué va a pasar con la gente que no es de calidad en efecto no tendrá lugar en ese espacio no sé no sé si ustedes tienen mucha tampoco mucha calidad pero en el fondo la cuestión es esa pero son palabras mágicas fudieran como abra calabra fudirían que automáticamente sirven justamente para desportizar las discusiones para que nadie para que reconozca que estamos hablando no de espacio sino de suelo y se habla básicamente de dinero de inversiones de beneficios y todo lo demás es como si fuera una gran digamos masa de hojaldre cuya función es ocultarnos eso pero que yo quería de hecho estoy por la primera página o sea que vamos mal pero que quería detenerme justamente en quienes son digamos los grandes próceres digamos del exorcismo que son los urbanistas que son los urbanistas y arquitectos esa es su función pero siempre lo fue la vocación última continuó con lo que tenía aquí escrito porque es la única forma de garantizar que acabaremos con la hora de todo urbanismo la obsesión que tiene no sé si ustedes conocen arquitectos tienen un arquitecto dentro de sí les posee un arquitecto bueno yo tengo amigos arquitectos que es decir yo tengo amigos judíos algo por el estilo no al contrario para que vean que bromeo a medias en el fondo primero hay arquitectos en nuestro grupo imagínense interviene uno de ellos una de ellas y por supuesto que créanme que la opinión que tengo de los arquitectos no puede ni mucho menos compararse con la mucho peor que tengo de los antropólogos o sea que estamos igual aquí respirar nos convierte en cómplices entonces lo que vería básicamente esta obsesión que tienen los arquitectos y urbanistas en un tema que es el de la legibilidad para ellos lo importante es es actuar justamente como lo que entienden como algún tipo de pecado original que existe que exige con urgencia su expiación para salvar esa maldad intrínseca que cobija la ciudad el urbanismo pretende engendrar una ciudad perfecta es decir una contraciudad ¿cuál es el objetivo en última instancia que busca el urbanismo? acabar con los esquemas paradójicos inopinados y en filigrana de la ciudad aplicar principios de reticulación y de vigilancia que pusiesen fin o atenuaran la opacidad y la confusión a que siempre tiende la sociedad urbana entendiéndola como un cuerpo que debía ser liberado del mal oscuro que había generado en su seno esa quimera urbanística no ha hecho otra cosa que continuar una antigua cruzada contra tendencia de toda configuración social urbana a devenir amasijo y opacidad pura ansiedad utópica con que todo orden político expresa su inquietud ante lo que percibe como impenetrabilidad de la vida urbana que se agudiza con la proliferación de vínculos sociales inesperados los procesos intensivos de urbanización de grandes matas de inmigrantes el aumento de la agitación social la meta del urbanismo es el de una ciudad que reproduzca el sosiego de las plandificaciones abstractas la evidencia por supuesto en cambio insiste en que la extrema movilidad de los elementos urbanos la evanescencia de las razones sociales en la ciudad son inasequibles y resultan de todo improyectables nos encontramos con algo que apreciaba Lefebvre que es la incompetencia crónica de los especialistas en ciudad ya no en 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 entender la ciudad sino en ni siquiera saber qué es lo que realmente es lo urbano puesto que para ellos se constituye un auténtico punto ciego del que no saben de qué está hecho y y que hace que justamente su actuación se produzca a partir siempre de un espacio abstracto que solamente existe en los planes y en los planos pero que no puede existir la realidad y que además es justamente eso la realidad la que las espera la salida para desmoronar ese sueño de control que el fondo no deja de ser el control de una clase media que en efecto quisiera que todo fuera medio como ella es y que en efecto nada hubiera que la sobresaltara y que en efecto que las ciudades las que habitara digamos fuera justamente eso predecible pues bien la ciudad digamos real está entonces en las antípodas de la ciudad utópica que diseñan en sus gabinetes los urbanistas se parecía demasiado a esa otra ciudad mítica donde se expresan las inclinaciones humanas tanto a la hibridación como a la desobediencia ¿por qué Dios odia a las ciudades? ¿ustedes nunca se lo han preguntado? ¿no es serio? no, no bromeo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué las castiga? ¿por qué castiga Babel? ¿por qué castiga Sotomagomorra Nínive Babilonia? ¿por qué? ¿por qué entiende en efecto que la bestia Batira habita en una ciudad que es como toda ciudad una puta la gran ramera la gran ramera de la que habla el apocalipsis que es Roma todo el apocalipsis se entiende básicamente contra una guerra contra Roma contra la gran ramera que debe ser expiado ¿y en nombre de qué? en nombre de una ciudad que no existe que nunca ha existido ni existirá que es la nueva Jerusalén que nunca mente existe básicamente tanto que es ciudad de Dios pero que en efecto se ve permanentemente desmentida por la impertinencia de los mortales justamente eso digamos a existir como seres vivos y por tanto a desobedecer es justamente eso Sodoma Galgomorra Babilonia Roma la ciudad de Dios ordena construir a Caín después de la caída en un espacio pavel en un espacio caótico pero autoorganizado saturado de signos flotantes ilegible hipersocializado recorrido constantemente y en todas direcciones por una multitud anónima y plural hasta el infinito a veces iracunda a veces invisible un magma turbulento y espontáneo de imposible lectura es el reverso en clave humana de la ciudad celestial pristina y esplendorosa comprensible tranquila lisa ordenada dividida en comarcas fáciles pero no por ello accesibles de ahí que justamente el urbanismo asuma una misión que no deja de ser divina puesto que es la que le encomienda un Dios que detesta la metrópoli real infame y sacrílega indiferente a las regulaciones e incapaz de las regularidades puesto que se nutre de exactamente de lo mismo que la altera negación absoluta de la ciudad de Dios que tienen como modelo de los gestores urbanos y de la que se consideran a sí mismo el brazo ejecutor porque justamente ese anhelo utópico que todo urbanista tiene en la cabeza no es sino justamente la superación de un tiempo y un espacio presentes que es esto que es DF que es Barcelona que es cualquier gran ciudad que en el fondo detestan odian porque no entienden porque no saben qué hacer con ella porque no pueden hacer otra cosa más que intentar soñar con la posibilidad de someterla a lo que en el fondo son intenciones inútiles que se verán permanentemente desmentidas por lo que es una realidad que está hecha justamente de eso de lo real entonces albergue ese espacio inaceptable albergue y génesis de todo tipo de males no es casual que en tantas oportunidades se haya plantado ante el espectáculo de ciudades percibidas como lugares de perdición y excidencias puesto comprensible puesto que en efecto hemos visto que todo proyecto humanístico en tanto que proyecto utópico existe como respuesta ante lo que se percibe como desorientación generalizada y predominio del pecado el vicio y la desorientación moral precisamente esos que siempre se parecen de algún modo por su inclinación tanto la hibridación como la desobediencia justamente a esa babel la ciudad que desatiende el mandato divino de eurimia y estabilidad y encarna un proyecto específicamente humano de organización social es decir se trata únicamente de vencer sobre lo que es una auténtica una blasfema perdón suplantación exclusión de Dios y funda justamente esa saga de Ciderramera a la que antes me refería que son representadas como reverso de esa jerusalén celestial esplendorosa comprensible que es la que permite que se lleve a cabo lo que promete el Apocalipsis 21 cuando dice o simplemente cuando de pronto en el Padre Nuestro decimos Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo en el fondo es como si todo arquitecto urbanista empeñado en general en la ciudad es así esté esperando básicamente que se cumpla esa promesa que el Padre Nuestro anuncia y que de pronto se haga verdad el reino del reino de Dios en la tierra que es el efecto de la ciudad celestial ese presupuesto establece la contraposición desgarrada que San Agustín marca entre la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres entre la ciudad en que se cumpliría la promisión divina y cuyos habitantes vivirían en participación mística con la divinidad y aquella otra en la que reina la depravación la culpa y la muerte de la constatación de que esta última la ciudad en que vivimos es esta a la que estamos refiriéndonos arranca la crónica de las descalificaciones de la ciudad presente a ver este argumento como ustedes espero que lo han reconocido es el argumento que está en la base de digamos de la antipatía que James Jacobs y Lefebvre mantenían justamente con el urbanismo déjenme que les cite algo que explica James Jacobs al principio justamente de muerte y vida en las grandes ciudades dice la gran ciudad es megalópolis tiranópolis necrópolis una monstruosidad una tiranía digamos la muerte en vida tenía que desaparecer el centro de Nueva York que es un caos petrificado la forma y apariencia de las capitales no era más que un caótico occidente suma de azares extravagancias antagónicas de innumerables individuos soberbios y mal aconsejados el centro de las ciudades es un amasijo de ruidos escándalo mendigo souvenirs y sillones de anuncios compitiendo entre sí esto es justamente como Jacobs caricaturiza esa visión recurrente de la ciudad como un lugar de postración de perdición en el que realmente no hay nada que merezca la pena se multiplicarían los ejemplos de esta representación de lo que Oswald Spender llamaba ese demoníaco desierto de algodíado Quines que son ciudades en efecto sin Dios agotización de la caída del hombre y de la corrupción de la naturaleza teatro para una vida cotidiana sin sentido habitadas por sonámbulos sin alma ese imaginario reconoce en las calles una dimensión opaca dispuesta según Jean Rémy para sustituir de entrada la idea de que cualquier cosa normal ilegal o extraña incluso demoníaca cito puede pasar o desarrollarse sobre la base de orden que por excelencia manifiesta la ciudad también lugar del misterio de la no transparencia que no puede ser dominado de forma global por nadie un lugar de permisión donde todo es posible cierro la cita una de la tradición de pensamiento y creación lleva siglos advirtiendo que el presente urbano ya es una distopía que las ciudades son una jungla invivible en el que nada digno puede sobrevivir las ciencias sociales la filosofía el arte la literatura el cine aportan un volumen constante de ilustraciones de cómo la ciudad incontrolable y comprensible es sólo una ilusión y que la ciudad real está siempre oscurecida por fuerzas y presencias inexplicables que la habitan o la recorren y que a veces se muestran en toda su insensatez si ustedes han leído un texto que les recomiendo la ciudad vampiro de Paul Feval verán que él habla de sepulcro o escuela que es un lugar que suele ser invisible a los ojos mortales cito literalmente pero algunos lo han visto y parece ser que con imágenes cambiantes pues los informes son diversos e incluso contradictorios una ciudad que se hace visible a la luz de un crepúsculo lunar que no admite la noche ni el día Roger Caillois por ejemplo hay tantos ejemplos pero déjenme que les mencione uno más se refiere a esa doble naturaleza de la urbe cuando advierte como el parisino no deja de apreciar que el parís que conoce no es el único y ni siquiera el verdadero sino una escenografía brillantemente iluminada pero demasiado normal entre paréntesis cuyos tramoyistas no se descubrirán nunca y que disimula el otro parís el parís real a un parís fantasma nocturno inascible tanto más poderoso cuanto más secreto que en todo lugar y en todo momento viene a mezclarse peligrosamente con el otro la ciudad real entonces es eso es el pandemonio del paraíso perdido de Milton la alta capital de los ángeles caídos y los demonios acaso sea esa consideración de la ciudad como lugar maldito como lugar maldito lo que explique que como notaba Lewis Muford las utopías tantas veces hayan sido visualizadas como una ciudad de tal forma que esa utopía urbanista ha venido siempre ante todo una utopía perdón urbana en efecto la utopía es en esencia un modelo topográfico modelo que se fundamenta en la inspiración celestial de una estructura espacial y constructiva realizada de manera metódica triunfo de lo abstracto sobre lo concreto de lo concebido sobre lo vivido del orden de la representación sobre el desorden de lo real pura ansiedad ante la impenetrabilidad de la vida urbana en pos de una meta que reproduzca en el suelo la fantasía de una ciudad plenamente proyectada puesto que acaso toda ciudad fue fundada con la función mágica primaria de mantener alejadas las fuerzas caóticas y tenebrosas que la asedian como concreción física del cosmos por lo que la vida real que alberga se percibe siempre acaba siempre siendo como una decepción al ser reconocida como usurpada por aquellas mismas energías malignas a salvo de las cuales se había concebido y levantado toda ciudad nació siendo la ciudad de Dios por eso digo perdóname que insista esto es una referencia a Mircea y Elíade por eso en efecto que las ciudades siempre decepcionan porque no fue para eso que fueron fundadas Atenas y Roma que ambos no fueron fundadas justamente para convertirse en lo que fueron Tenían otra misión y es justamente esa decepción ese fracaso esa frustración lo que hace todavía más urgente y más dolorosa la actuación justamente para devolverla a aquel lugar del que partió Oiga y esto con lo nuestro esto que les digo les parece que es ajeno a los arquitectos no lo sé como todos sabemos son básicamente demiurgos la idea de que el arquitecto es un demiurgo no es mía es recurrente el fondo el arquitecto crea atención no es que sea no es que el arquitecto sea como Dios es que Dios es un arquitecto bueno cualquiera que sepa el que fue a la masonería sabrá perfectamente que eso es esplendido Dios es el gran arquitecto no se me rían con esto porque es una pues que esto esto en Wikipedia lo encuentran escuchen pero vamos a ver del tema digamos cómo nace la antropología urbana la sociología urbana y el trabajo social esa percepción de que la ciudad es un montón de mierda caótica donde no hay más que mal pecado depravación digamos alcoholismo crimen vicio desestructuración esa idea esa idea es justamente la que funda la escuela de Chicago y para qué viemos para qué nació la antropología urbana antes de Malinowski sino justamente para advertir que la aplicación de métodos etnográficos en el estudio de la vida real en las calles estaba puesto al servicio de qué jodete la redención de las ciudades de arrancarlas justamente el pecado ¿quiénes fueron los teóricos de la escuela de Chicago? que todos eran medio pastores evangelistas cuando no 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 esto es a ver si estuvieran en mi clase les haría salir a la pizarra para explicarme de qué se rían porque esto es muy grave y muy importante la invención del trabajo social tenía que ver con eso ¿por qué? somos antropólogos antropólogas ¿por qué nos ocupamos de lo que Bob Malinowski se ocupaba en las Trollias? de lo que hace gente entre comillas normal en su vida normal ¿por qué nos tenemos que sistemáticamente embarcar en problemáticas sobre acerca de digamos de no sé digamos de inmigrantes de digamos de gente que duerme en las calles de gente digamos que forma parte de sectas destructivas ¿por qué no trabajamos con gente que no tiene que no tiene problemas aparentemente? ¿por qué de una forma u otra queremos hacer creer que los problemas de la ciudad son básicamente sus víctimas? pues ¿por qué de una forma u otra nos hemos sentido llamados cuando estamos en una ciudad a trabajar sobre sectores marginales, periféricos y problemáticos? ¿en nombre de quién lo hacemos? ¿y para qué lo hacemos? sino justamente para salvar la ciudad de la desestructuración de la que ellos son al mismo tiempo culpables y víctimas digamos ¿qué somos? digamos a ver si estamos realmente tan comprometidos y tan implicados colegas antropólogos ¿por qué los por qué lo estamos? ¿qué pasa? ¿estamos implicados? ¿por qué? ¿nos sentimos concernidos? ¿creemos que realmente alguien nos necesita? ¿que alguien creemos que alguien necesita nuestros trabajos nuestras investigaciones? ¿para qué? ¿para quién? porque no entiendan lo que únicamente les digo es que cuando ustedes digamos se dedican básicamente a hurgar en los orígenes de nuestra disciplina en contextos urbanos lo siento pero aparece justamente eso la aparición de una disciplina científica cuya función fue básicamente reformar las ciudades en el sentido más literal de la palabra arrancarlas justamente de su postración porque eran lugares de pecado por favor que vos consulten cualquiera de sus manuales el de Full Hannes por ejemplo el más fácil el más accesible todo el capítulo que dedica a la escuela de Chicago y miran cómo nació y quién justamente la protagonizó y para qué nació no se dan cuenta arquitectos urbanistas antropólogos todos estamos plenamente preocupados por solucionar los problemas digamos de la ciudad que habitualmente son los que son y que tienen que ver con esa convicción que en el fondo tenemos de que las sedes en el fondo son malignas y no se nos ocurrirá bajo ningún concepto pasarnos al enemigo ¿de qué lado estamos siempre? estamos del lado digamos de los estamos del lado de Dios somos la administración pública es verdad ¿o no? digamos ahora arreglélo digamos búsquese un escondrijo ahora mismo digamos escóndanse y tal y cual y encuentren allí en ese último refugio un alivio un consuelo y incluso lleguen a pensar que su vida sirve para algo es que es tremendo le decía Pascal no sé digamos cómo era que después le recoja el elivio es imposible no se puede pensar no es posible el consuelo si pensamos las cosas detenidamente entonces hay que eso hay que enfrentarlo oigan esto es con lo que dice Pierre Bourdieu lo que hay lo que implica es que hemos de saberlo y hemos de ser conscientes de ello no que dejemos de hacer lo que hacemos pero bien déjenme que continúe con lo que les estaba contando que es como ensoñación de la ciudad cumplir esa misión de devenir expresión física del orden divino el proyecto urbano desde Babilonia ha sido el de unidad positiva de lugares artificiales cerrados y exentos dotados de una administración y una economía absolutamente planificadas cuyos habitantes obtenían la felicidad a cambio de obediencia Platón reproduce ese modelo de ciudad ideal en su república una hora en la que se perfila el programa de un orden socioespacial impecable el uso de este hipodamos y la reconstrucción de Mileto en el 494 a.C. de las formaciónes aritméticas y de las representaciones inspiradas en la geometría constatan ese panorama urbano basada en una sistematización utópica esa ciudad presenta su exactitud proporcional como un modelo a seguir por las relaciones societales reales que deberán producirse en su seno como si la lógica espacial idílica de los proyectadores debiera ser no sólo un escenario sino también una pauta de conducta a seguir por la comunidad que haya de habitarla las tentativas de objetivización en el suelo de esa fantasía de miúrgica de ciudad plenamente proyectada son antiguas de hecho bien podríamos decir que acaso toda ciudad fue inicialmente concebida justamente como les decía como expresión de la voluntad de los dioses de hecho el cristianismo no hizo sino calcar en clave trascendente ese mismo afán por conformar una ciudad no sólo modelada sino también modélica los monasterios medievales ya eran de alguna forma concreciones que anticipaban la promesa bíblica de la ciudad ideal más adelante la sociedad urbana ideal conocida por Francisco de Ximenis en el siglo XIV y durante el recimiento las imaginadas por Alberti Filarete o Francesco de Giorgi implicaban idéntica proyección urbanística de la perfección socioespacial es el en el caso de la Chivita Solis de Campanella y en general de todos los proyectos urbanísticos en que la morfología de la ciudad es imaginada hecha de círculos y polígonos perfectos de volúmenes simétricos y de repeticiones que pretenden inspirar idéntica regularidad en las relaciones políticas y sociales reales la ortodonización del espacio se convierte en ortodonización de la sociedad que hace uso de ella a las redes ideales católicas le seguirán la reformada la cristianópolis de Andrae en el siglo XVII tanto el utopismo ilustrado del XVIII como el de Morelli y Babeuf como el socialismo utópico del XIX Owen, Fourier Cabez y Saint-Simon vuelven a insistir en torno a una misma idea de armonía urbana que como es sabido inspirará proyectos como el de Barcelonés y Dalfón Serdá no en vano inventor del concepto de urbanismo como ciencia de la ciudad planificada es verdad y es justamente algo lo que antes insistía que el proyecto urbano no aparece en el mundo contemporáneo ya como mágico-religioso sino en efecto como racional y práctico fundamentado en conocimientos geométricos matemáticos técnicos así como en principios jurídicos políticos y éticos laicos pero eso no debe ocultar que se está en todos los casos ante una teología secularizada somos digamos son los teóricos son de la ciudad son teólogos pues de verdad piensen básicamente en aquellos que han informado básicamente las nociones de espacio público ciudadanía civilidad es una teología y del mismo modo los que llevamos a cabo el trabajo empírico no dejamos de ser en buena medida digamos tenemos algo de misioneros y así fue vuelvo a insistir y perdónenme por ello porque es importante en lo que fue el nacimiento mismo de la disciplina de la antropología y la sociología urbana acabo si me permiten ya porque tampoco quiero aburrir mucho más el racionalismo digamos el racionalismo de la carta de Atenas y Le Corbusier encarna y generaliza ese mismo talante alucinado de todo urbanismo obcecado en el disciplinamiento del espacio para hacer de él un ejemplo a seguir porque es triunfo no sé cómo vamos de tiempo no menos pero eso puede ser una amenaza porque es triunfo sobre todo desorden la sociedad urbanizada no puede ser sino una sociedad dócil protegida de toda inestabilidad creativa a salvo de no importa qué excepción respecto a los mecanismos precisos que la hacen posible esto se traduce en una verdadera vocación pacificadora de lo que de magnamático inorgánico desregulado se produce constantemente en las casas y en las calles el plan urbanístico anhela una ciudad imposible un anagrama morfogenético que evoluciona sin traumas contra las densidades y los espesores contra la sucesión interminable de acontecimientos contra las dislocaciones generalizadas contra los espasmos constantes el ingeniero de ciudades levanta sus estrategias de domesticación en el fondo ingenuas puesto que el objetivo a su juzgar es por definición invencible porque es la vida el urbanismo tiene esa pretensión que ustedes conocen incluso seguro que comparten de ser una ciencia y una técnica cuando en el fondo no se engañen igual que pasa con la arquitectura es puro discurso y un discurso que querría funcionar a la manera de un ensalmo mágico que desaloje o domestique el diablo del urbano es decir la incertidumbre de las acciones humanas los imprevistos caóticos que siempre acechan la constancia de lo injusto todas las potencias disolventes a puntos de desatarse la insolencia de los descontentos en el fondo es como si el urbanista y aquí a cabo lo que tenía previsto se condujera como un dios que lucha contra ángeles caídos que se niegan a rendirse y esto somos bueno pues un poco nosotros en el sentido que he querido explicar de que en efecto siempre nos encontramos con esa misma evidencia la digamos la de disciplinas que tienen esa pretensión de abrirse paso contra lo que es por definición hipercomplejo porque no es otra cosa más que la exacerbación de una vida social que por definición es infinita que nunca acaba que no tiene otra cosa más que pliegues el efebre hablaba justamente de la imagen que proporcionaba el oleaje que en efecto solamente una visión digamos un parcial y superficial podría entender como una cosa homogénea cuando la observación de ese movimiento del mar lo que haría sería advertir de la presencia de multitud de micro movimientos que en todas direcciones rompen el impulso del agua hacia allí o hacia allá cualquier cosa menos esa simplicidad que el urbanista y el arquitecto buscan una vez dicho esto en el fondo creo que entiendan que en el fondo lo que estoy aportando es un tipo de argumentación que advierte de lo mismo que advirtieron esos dos teóricos a los que han deseado oído Jacobs y lefebre y lo he hecho justamente para advertir que en efecto tienen razón cuando ponen de manifiesto que lo que ella Jacobs llamaba los asesinos de ciudades en el fondo se valen justamente de esa especie digamos de jerga que tiene la pretensión inmodesta soberbia en el fondo de ser digamos un lenguaje meramente técnico fundamentado y es aquí cuando justamente les advierto que no es así las categorías que emplean las categorías que empleamos son puramente místicas podrían ser comparables a las que empleaba un campesino medieval convencido de que la virgen se aparecía y que las cosechas podían ser malogradas por culpa de algún tipo de duende cuando hablamos por ejemplo de no sé de ciudadanía exactamente a qué nos referimos ¿quién es? ¿alguien ha visto la ciudadanía en algún sitio? ¿en qué consiste? digamos piénsenlo ¿ese ciudadano como personaje abstracto de lo que se supone que es el sistema democrático formal ¿alguien lo ha visto? ¿alguien? ¿ese ser angelical? ¿no es acaso la expresión de que también existe una ciudad de Dios democrático en el que todo el mundo es libre e igual y que todo el mundo es de una forma otra responsable asume justamente su papel y por supuesto obedece voluntariamente? es más ¿está ávido por colaborar? ¿pero eso dónde existe? ¿y si existe no debería entristecernos su existencia? ¿cuando de pronto escuchamos nociones como espacio público ¿alguien se toma la molestia de explicar exactamente a qué se está refiriendo? esto fue lo que expliqué cuando me invitó Víctor hace unos meses y no voy a repetirlo porque aunque no ir al mismo público me daría vergüenza de pronto argumentar algo que por otra parte he escrito pero que tenía que ver con otras tantas que hemos nociones que sirven hoy por hoy para cualquier cosa y que tienen esa virtud de convertirse realmente en el Salmos que convierten a quienes lo pronuncian y a quienes las usan en alguien parecido a una especie de pintor rupestre quizás aceptarlo está bien aunque sea porque el pesimismo es el primer paso para llegar a ser un día optimista entonces solamente que quedó bueno eso quedó a disposición de sus comentarios y me tienen a su disposición gracias bueno pues le agradecemos muchísimo a Manuel Delgado ahora sí que este cúmulo de ideas que nos nos transmite nos comparte y nos la pone ahí a ver qué pensamos de todo eso intenté llevar una especie de sistematización pero creo que era imposible creo que hay muchas ideas y muchas frases que condensan reflexiones muy interesantes que seguramente cada uno de ustedes captó de distinta manera y que bueno lo que sí queda muy importante es la posibilidad del diálogo con él o sea y al final nos dice bueno yo no tengo alternativas a mí no me pidan ser positivo pero bueno podemos intentarlo ¿no? les paso la palabra a ustedes a ver que escuchemos lo que de esta plática queda como para este diálogo que ahora que lo tenemos aquí pues aprovecharlo nos abrimos un espacio para participar el que quiera gracias bueno para para abrir boca como decimos por aquí este gracias Manuel por siempre ser tan sugerente y dejarnos de vuelta eso siempre se agradece como como tu charla y como como sueles hacer de apelarnos ¿no? de apelarnos en el sentido también como de pues del lugar de enunciación en el que estamos ¿no? en la universidad desde donde nos movemos y desde donde encaramos también la ciudad a veces ahora también hablo en voz alta me pongo a pensar si no a veces habemos algunos que también hemos encontrado que el maligno es otra cosa y que puede ser por ejemplo el urbanismo neoliberal digamos ¿no? ahora con el cual si nos queremos enfrentar también chocamos una y otra vez porque contradicciones propias del sistema digamos ¿no? y en las cuales el capitalismo como misticismo no solo como un sistema económico sino como ideología como maquinaria también es como envolvente ¿no? siempre nos devuelve esta cara de ¿estás? ¿de qué lado estás? y si realmente estás luchando contra lo que dices que estás luchando no sé si me explico un poco como en este no el maligno ahora ¿qué es lo malo? en lo que algunos a lo mejor intentamos decir lo que hay que extirpar es el capitalismo digamos ¿no? pero bueno en esta construcción tan compleja que es ¿no? a nivel social y a todos los niveles nos vuelve una y otra vez como esta frustración yo creo como de la que tú dices estamos estamos haciendo algo ¿se puede hacer algo? ¿no? un poco lo lanzo así como idea porque y otra otra cuestión que me inquieta y a lo mejor desde hace algún tiempo me pregunto es por el capitalismo cuando dices no es el capitalismo son discursos y yo creo que en otros momentos lo has dicho es el precio del suelo digamos hay cosas que son objetivas pero que parecen objetivas y yo me pregunto pero el capitalismo es también la acumulación es una construcción es decir que no hay nada que no sea también una mística finalmente la acumulación es también otra idea que se vuelve casi como una religión si queremos ¿no? y que lo podemos llevar a otros términos ¿no? como de la avaricia también puede tener sus cargas morales ¿no? pero siempre no sé como que lo objetivamos no, no la cuestión es capitalismo y lo demás son imaginarios el capitalismo y no digo que no lo que no lo hayamos discutido ha generado ha generado un imaginario tan tan efectivo y tan efectista que nos hace creer que es concreto cuando finalmente la acumulación también es una carga increíble de ideas digamos donde no sé si me estoy un poco explicando ¿no? pero y bueno no sé un poco lanzo como eso porque la acumulación también es una construcción la acumulación de capital eso también es una son ideas también o sea son formas de relacionarse que no están tampoco dadas que al final es lo subrepticio como a todo esto para mí y yo creo que en ese sentido si te entiendo la idea sería como ese el maligno ahora como lo desentrañamos yo creo que esa también es como la pregunta y muchas de las ciudades además nacen de la configuración capitalista ahí está también su propia contradicción en fin un poco lo lanzo así y si sirve para abrir para abrir boca parece que digamos sí, sí, sí claro muchas gracias buenas tardes soy Vladimir de Quito Ecuador doctorado en urbanismo en nuestra casa de estudios gracias Manuel por esta exposición recordando a Baudelaire a Walter Benjamin sobre todo en esto de los ángeles caídos en la ciudad ¿qué opinión te merece la idea de Baudelaire de Le Flaneur de aquel ciudadano que circula por los espacios públicos de las ciudades por la ciudad sobre todo en el contexto actual donde el espacio público es la transformación es la representación de justamente de una ideología capitalista y dominante gracias hola buenas tardes bueno en primer lugar muchas gracias por la excelente ponencia que acabamos de escuchar un poquito más fuerte ¿nos tenemos que presentar? yo soy profesor de estética en la facultad de arquitectura pero no soy arquitecto ni urbanista bueno me ha resultado muy sugerente voy a ver si logro soy capaz de trazar un hilo argumental que digamos permita me permita significarme y un poco hilando con lo que ha comentado la primera la primera colega yo creo si te he entendido bien y si he sido capaz de seguir tu discurso yo creo que en tu caso el enemigo ese enemigo ese diablo al que el urbanismo trata de digamos de perseguir y de extirpar es el enemigo que todos llevamos dentro y que nos constituye es decir yo creo que si te he entendido bien lo que habría hecho el urbanismo es decir el enemigo por supuesto que también sería el capitalismo pero el enemigo sobre el cual se habría enfocado el urbanismo sería el enemigo que nos constituye como seres pecadores si lo queremos decir en una terminología bíblica pero también sintientes que buscan el placer que buscan la diversión que buscan el hedonismo que buscan el éxtasis etcétera etcétera en este sentido se me ocurría al hilo de tu intervención digamos la propuesta de otro arquitecto nada sospechoso de complicidad con el capitalismo me estoy refiriendo a Oscar Niemeyer al arquitecto brasileño que se ha declarado durante toda su vida comunista y al que se le presentó probablemente digamos la panacea para todo arquitecto que es empezar en una ciudad de cero que era Brasilia me ha gustado mucho lo que ha dicho porque Niemeyer tiene unas memorias que se titulan mi experiencia en Brasilia donde él cuenta su fracaso es decir todo lo que él proyectó una ciudad social volcada hacia la ciudadanía y como todo eso al final terminó digamos fracasando yo creo que precisamente ahora escuchándote porque a pesar de que su aspiración no era capitalista sino de otro sentido porque obvió negó soslayó eso diabólico y ese y ese eso dionisiaco que que le cegó en su proyección de la ciudad de esa ciudad no del ser sino del del deber ser podríamos decir y no sé qué opinas al respecto muchas gracias pero no 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 cuando hola bueno Manuel muchas gracias por tus palabras y tu enfoque que creo que pues es muy provocador y con mucho sustento y muy estimulante yo soy Gustavo soy profesor de literatura en la facultad de filosofía y letras y yo creo que por ejemplo en áreas como la literatura en la crónica la novela la poesía sobre la ciudad ahorita que hablabas de estos modelos de ciudad de la ciudad la ciudad mentirosa Barcelona esta ciudad poseída demoníaca que está luchando todo el tiempo contra sí misma y contra estas fuerzas estas metáforas teológicas que la poseen todo el tiempo a veces creo que en México por ejemplo la literatura que tiene menos vigilancia científica que me atrevo a decir no es quizás como algunas áreas de las ciencias sociales que tienen sus mecanismos como de vigilancia para que sean políticamente correctas a veces y hablen como de miurgos de la ciudad a mí me parecen muy interesantes algunas metáforas sobre la ciudad de México en particular pues ahora con esta cuestión de los terremotos y de la idea de una experiencia casi apocalíptica en la ciudad de México donde podía estar muy cercano el fin de una ciudad el fin de una etapa de una ciudad de una devastación yo pensaba también que pensarías un poco de esta decía un cronista Carlos Monsiváis un cronista muy importante en México que la realidad que se vive en la ciudad de México es post apocalíptica dice donde lo peor ya ocurrió lo peor sigue ocurriendo y lo peor seguirá ocurriendo en el futuro en esas tres dimensiones del apocalipsis pero también este apocalipsis ha generado como luchas muy concretas de los ciudadanos por la vivienda por el agua que tienen utopías que tienen ciudades en la cabeza que a veces son nada más proyectos de sobrevivencia ni siquiera es que vayan a diseñar una ciudad sino es por el agua es por el espacio en Santa Fe por ejemplo en esta parte global capitalista que está en las afueras de la ciudad pues esa ciudad que eran basureros se construyó encima y contra los pueblos que estaban alrededor y todo el desagüe fue a parar a esos pueblos se contaminaron el río Becerra y todo una cuestión tremenda incluso llegó a tenerse un proyecto delirante que era un tren que iba a pasar por encima de la avenida Vasco de Quiroga y que ninguna estación de ese tren iba a ser usada siquiera por los habitantes y decían los habitantes de ahí es que ahora hasta el cielo nos van a quitar y hubo una lucha y se logró que se detuviera la construcción del tren ¿qué te genera en estas las luchas? quizás si compartimos que no hay nada que todo está perdido quizás es el momento de luchar por supuesto por supuesto bueno todo me parece interesantísimo pero primero una aclaración evidentemente la idea de Dios del diablo son metáforas por supuesto son figuras pero una cuestión bueno si me permiten para que vean como todo esto digamos de Dios y el diablo es tan digamos reversible de hecho saben no hay ninguna evidencia que hemos que defienda por ejemplo que la serpiente fuera una enviada del diablo no sé si ustedes han pensado en ello que tendría justamente Dios contra que Adán y Eva probaran la fruta del árbol del saber y del conocimiento ¿tiene Dios algo contra el conocimiento? la única explicación de una cosa tan extraña es que en el fondo la serpiente era buena que la serpiente era la que era auténticamente enviada por Dios y que en efecto la prohibición de comer la fruta no procedía de Dios sino de un intruso de un impostor ya saben el demiurgo de toda la agnosis se fundamenta justamente en esa premisa de que en el fondo hay una inversión claro yo creo que en efecto como decía un programa infantil de hace muchos años que quizás aquí alguien recuerde en España que era la bola de cristal lo que ya saben lo que decía la bruja vería viva el mal viva el capital que por cierto los llonesos hacía Santiago Albarrico que es un autor al que tengo que por falta que recomendarles por tanto en efecto creo que en efecto el mal es el capital claro que lo pienso pero a ver cuando esa metáfora que están empleando acerca hostia que susto esa metáfora del diablo en relación con lo que es lo urbano oiga no tiene ningún misterio el diablo desde el punto de vista de la fobia antiurbana de lo que es la ansiedad por controlar por someter a principios de inteligibilidad la vida urbana no tiene yo sí yo sé lo que es el diablo es la realidad es que es eso créanme no sé ya no sé que hay dudas acerca de ello pero la realidad existe hay quien lo ha visto hay quien hay básicamente quien incluso lo ha sufrido comprenden digamos está ahí la realidad ¿cuál es el papel que juega el urbanismo qué es lo que estoy diciendo el urbanismo la arquitectura e incluso las ciencias sociales ser proveedores de ideología es justamente eso lo que hacen es proveer el discurso la arquitectura es un discurso no se limita a hacer volúmenes no hace casas solamente ni levanta puentes los ingenieros ni los antropólogos tampoco estamos únicamente evocados a generar teorías acerca de lo que teóricamente hemos vivido empíricamente generamos discursos y cuál es la función de los discursos colocarse juntamente justamente entre los humanos y la realidad y hacer justamente que la realidad sea prácticamente ya inasible y por tanto intransformable o nos olvidamos de que en efecto la realidad es una construcción social lo cual debería responsabilizarnos porque no es una construcción ideológica es una construcción material física y es justamente lo que prácticamente hoy prácticamente si la lucha está perdida en buena medida no es únicamente porque nuestras fuerzas sean escasas y porque pronto nos sintamos débiles y desorientados es sencillamente porque prácticamente hemos acabado convencidos de que los discursos que hablan de la realidad son la realidad y estamos combatiendo contra las sombras de la caverna ¿comprenden? hablamos de cosas que no existen que son leyendas urbanas el ciudadano la sostenibilidad no sé todas estas palabras la responsabilidad no sé la cultura la paz no son nada no son nada son fetiches tras los cuales lo que hay es básicamente eso lo que siempre ha habido lucha y pasión que son cosas de las que ya no sabemos nada ni nos interesa nada porque ya prácticamente se han desvanecido justamente aunque pueda parecer paradójico en su evidencia física ahí detrás pero ya no ya no le interesa a nadie prácticamente lo que pasa nos hemos vuelto digamos multiculturales y de pronto y de pronto nos hemos nos hemos convencido que ser de izquierdas es hacernos veganos y cultivar puertos urbanos no sé oiga ya está porque la realidad ya prácticamente ha huido continúa donde está pero prácticamente no nos es perceptible las relaciones sociales reales prácticamente no existen perdón claro que existen claro que existen relaciones de dominación claro que hay dominados y dominantes pero eso se ha desvanecido que prácticamente no interesan a nadie entonces no sé el flaner ¿qué pasa con el flaner? ¿por qué no la flaner? ¿por qué el flaner es un tío y no una tía? un tipo y no una tipa ¿por qué? ¿por qué de pronto ese paseante solitario tenía que ser por fuerza un varón? ¿es que las mujeres no salían a la calle? no, no salían a la calle porque de efecto la calle era básicamente un lugar que para ellas era un lugar que hemos comprometido de pronto podemos pensar aunque de efecto podrá estar clarísimo que estaría a favor del mal del mal que en este contexto estoy revirtiendo y del que estoy haciendo el elogio porque es esa realidad que añoro lo que quisiera compartir con ustedes e inocularles es nostalgia por la realidad es decir anhelo por encontrarla por digamos por desvelar el velo de Isis y saber que está detrás detrás de los discursos detrás de las palabras detrás de detrás de digamos de las enunciaciones retóricas antisonantes que evocan o más bien invocan palabras que parece que sean de por sí que parece que de por sí sean mágicas y que pueden hacer cualquier cosa entre otras que nos rindamos entonces lo que les digo es eso no sé no sé es que en el fondo tampoco es tan complicado mi en mi en mi mi razonamiento lo que le estoy defendiendo es que ahí fuera ahí detrás a ras de suelo hay un universo del que no sabemos nada y que intentamos controlar dominar sin darnos cuenta desde que punto la mayor parte de nuestros saberes de nuestros discursos de nuestras disciplinas no están destinadas como podría parecer a alcanzar la verdad sino en mantener la raya que lo que queremos es huir de ella y queremos vivir en un mundo que es un mundo digamos de luz y de color en que todo funciona a partir básicamente de la realidad de categorías que son en este caso las categorías del liberalismo burgués que sueña un mundo en que todos somos librepensadores todos somos digamos burgueses digamos bien informados conscientes que representan el modelo oigan miren cuando saben en el hotel donde estoy siempre me apetece salir a la acera misma donde hay un montón de paradas de autobuses me entusiasma además digamos a ver reconozco que Gabriel y yo hemos ayer cerramos ahí una cosa que es extrañísima porque era un tipo que preparaba una cosa rapidísimamente y que nunca veíamos lo que era porque había como una cosa entonces veíamos únicamente que gesticulaba y que creíamos que la comida ya estaba preparada pero en todo caso parecía gozar con un espectáculo digamos de preparación digamos casi artesanal de luego lo que nos comíamos y que tampoco sabíamos lo que era pero ahí estaba la vida no es el bromeo no no bromeo de verdad que créanme ayer cuando llegué primero que hice fue salir porque fue ahí donde me alojé la última vez que estuve en el en el en sí pero en el hotel en el hotel en el Radisson y no pude dejar de salir y más que lo diga Gabriel que estaba ahí no le parece emocionante ¿por qué? porque era eso entonces que ¿dónde estábamos nosotros ahí? ¿qué sabíamos de aquella? yo estaba seguro que incluso alguno de ustedes me reprocharía que hubiéramos comido en un sitio así sin ningún tipo de garantía higiénica había miles de personas que comían ahí ¿quiénes son esas personas? ¿de qué están hechas? ¿son el flaner? digamos con cara de ser más bien pobre como la inmensa mayor parte de gente que me rodeaba ¿qué sabe? digamos de nuestras inquietudes estéticas y de nuestras preocupaciones filosóficas y esa gente se limita únicamente a existir y lo que le cuesta y es justamente la impotencia ante ese espectáculo la impotencia digamos a la hora de entender ese espectáculo magnífico con lo que uno se siente paralizado y se da cuenta de que el efecto digamos es de que estamos en el apocalipsis ah por cierto en el héroe de cabeza apocalipto aquella película que pasa en el mundo maya en la que hay una secuencia muy interesante que es cuando los capturados de aquella tribu digamos no evolucionada llegan a la capital no sé si recuerdan la secuencia pero en efecto es una entrada en los infiernos entonces oigas pues déjenme déjenos que revendiremos ese infierno porque está yo de vida porque lo que hay es gente y gente digamos de la que no sabemos nada y es lo que digamos de pronto digamos da rabia nuestra pretensión nuestra pretenciosidad nuestra soberbia de estar metidos en ese sonido que no escuchamos cuando estamos dentro y del que nos tenemos tenemos la pretensión de planificarlo analizarlo someterlo cuando de pronto lo máximo que haremos será pasearnos un día por allí para levantar nuestros mapas hacer nuestros cálculos o somos antropólogos tomar nuestras notas y después de obtener nuestras tesis doctorales nuestras tesinas o lo que sea no volver por allí nunca más para qué se nos ha perdido ahí entonces ahí está es justamente eso esa especie de vértigo ante lo humano lo que de pronto motiva lo que puede parecer pesimismo pero que tampoco lo es porque el fondo es todo lo contrario lo que es pesimismo es en relación a nosotros pero no en relación a esa gente que continuará existiendo a trancas y barrancas y el capitalismo lo único que podrá hacer básicamente es entristecerlos explotarlos pero no los podrá matar no puede matarnos a todos continuarán siendo la gente continuarán estando en las calles continuarán yendo y viniendo tenemos incluso la sospecha de que el fondo no hace otra cosa que ir y viniendo ir y venir todo el tiempo que el efecto de la gente que vi esta mañana era exactamente la misma que vi hace 3-4 meses o la que vi hace 4-5 años que son gente que siempre está que dando vueltas que no descansa que de hecho no viven en ningún sitio pero digamos ese es justamente ese elemento ese magma esa pasta esa especie digamos de sopa miren ¿saben qué? la conferencia no acababa así acaba otra forma y justamente hablando de la pasta el segundo final no no es el segundo final porque digo demasiado pero que tenía que ver justamente la frase final del texto era el urbanista digamos como el llave bíblico no genera mundos de la nada el efecto Dios no genera mundos de ex nilo la aplica sobre el como es el como se llama el océano abisal este viene a la cabeza no genera mundos de nada sino que aplica todas sus fuerzas sobre el tejón eso es el tejón T-H-O-N tejón es un término clave en la mística judía es decir Dios como el urbanista no crea el mundo de la nada crea el mundo aplicando el sefirot su fuerza su potencia su energía sobre lo que había antes que no es la nada sino una sopa una especie digamos de magma una especie digamos de nada llena de actividad que es justamente eso el tejón que es el océano abisal donde solo habitan monstruos que su pensamiento no puede pensar es justamente eso a lo que me refería eso digamos sobre lo que aplicamos nuestros estudios tal es eso es el es el lugar donde habita Leviatán es el tejón es el océano abisal del que no podemos saber nada pero cómo poder digamos qué podemos hacer nosotros si tenemos que ser positivos ustedes arquitectos humanistas tienen que diseñar nosotros tenemos que volver a nuestras universidades con estudios acabados pies de página con bibliografía y que además debemos de adecuarnos a lo que nos indican nuestros tutores ¿qué tiene que ver eso con lo que hay ahí? de lo que no sabemos nada por eso justamente me parece tan admirable el digamos el trabajo tanto de Genshe que decía ahí fuera hay una vida que es al tiempo la más sencilla y la más compleja la vida en las aceras y es lo que explicaba en Refebre también lo que explicaba era justamente eso es un sol de levante cuando hablaba del urbano que quizás todavía no ha nacido porque en eso consiste el derecho a la ciudad el derecho al ciudad no es el derecho a corrientes de agua no es el derecho a calefacción no es el derecho a bienestar social es el derecho al urbano que es el derecho a la vida no olvide que fue básicamente ese tipo de ideas que comparto con ustedes las que un día iniciaron una revolución interesante que fue la del mayo del 68 en París aquella en la que se proclamó que debajo de los adoquines estaba la playa lo que tú dirías es que lo que tú harías sería una antropología o una arquitectura un urbanismo negativo que ambos quisieran lo que pueden con la conciencia de que no es nada que en el fondo hay demasiado hay demasiado que no sabe hay demasiado por saber para que uno crea que realmente sabe y darte cuenta que esa vida cotidiana sobre la que queremos imponer nuestros criterios nuestros esquemas nuestros análisis en el fondo es invencible y nunca jamás será derrotada podrá ser en efecto digamos explotada oprimida como corresponde hacer con el capital pero ellos no no podrán con la vida en el fondo pueden menos de lo que digamos tienen el poder pero la potencia siempre es otra cosa es lo que está ahí fuera entonces claro por eso digo que lo que le quería lo que les defendía era pesimista en relación a nuestro propio trabajo pero créanme yo cuando esta mañana he salido esta mañana me he sentido optimista es cierto que no tenía que haber venido que hemos tosco a colas que me sientan mal pero ha valido la pena no, claro porque uno de verdad se dan cuenta cuál es mi problema haber salido del hotel en serio no salgan no vale la pena en serio no bromeo con esto mi gusto problema es que no podemos salir no podemos salir de aquí es como el ángel exterminador de Buñuel no podemos salir de aquí aunque salgamos no podemos salir de aquí no hemos salido en estas aulas de nuestros laboratorios de nuestros centros de investigación ni yo puedo salir de mi hotel y cuando salgo lo que me espera además me espera porque me espera toda aquella gente estaba esperando ahora cuidado que sale entonces me tornamo porque es esto nos esperan nos esperan y fuera aunque es únicamente para dejarnos estupefactos y para demostrarnos que no nos enteramos de nada por suerte Manuel aquí llegó otra no es que para que te sigas inspirando pero llegó una demasiado contundente pero la paso no dice ni nombre porque pero dice cuál es su opinión del referéndum de Barcelona bueno una otra yo no puedo dejar de caer en la provocación o en una de las provocaciones como ya muchos dijeron es muy sugerente lo que nos plantea Manuel en muchos sentidos pero hay muchas provocaciones y hay mucha interpelación a todos los que estamos aquí entonces en ese sentido bueno mínimo de todo lo que dices que me parecen cosas muy para quedarse dando vueltas hay dos con las que me quedo al final esto que dices los discursos no son la realidad me parece crucial básico porque parece obvio pero se nos olvida muy fácil y segundo esta cuestión de la nostalgia por la realidad me parece muy interesante las dos cosas como puntos de partida para replantearnos o pensar yo también te diría coincido plenamente pensando en estas dos frases en la crítica a las disciplinas a los marcos referenciales a las teorías a los conceptos a lo que nos ha constreñido históricamente y nos sigue constriñendo pero también creo y esa es un poco medio la pregunta ¿no consideras que hoy en día precisamente a partir de estas darse cuenta de esto también hay nuevas versiones de estas disciplinas o sea de nosotros porque si no entonces digo ¿qué hacemos aquí? y si lo quiero poner para que nos lo reflexiones la sociología la antropología el urbanismo que le fue como en feria hoy con él no de veras se fue lo peor pero bueno todas estas también considero que hay ahora también una manera nueva de asumirlas que consiste precisamente en dar cuenta de esa fetichización de los objetos de la tendencia a la normalización a la pacificación al reconocer siempre lo armónico lo ello creo que muchos de nosotros pues ya no nos chupamos el dedo con eso y que también hay un sentido interesante de que esto que tú mencionaste muy bonito que es la lucha y pasión por lo que siempre se ha vivido pues volverlo a traer y saber que ahí está pero pues entrarle no dejarlo que esté y ya sino saber de qué se trata tratar de entenderlo ¿cómo lo verías? a ver vamos a ver vamos a ponernos de acuerdo en primer lugar de lo que hemos hablado hoy aquí que no salgan en la palabra no tiene sentido no es operativo lo que únicamente quiero que entiendan es que estamos viviendo en una especie digamos de burbuja que está hecha básicamente de categorías y de conceptos y que en el fondo son conceptos y categorías que sustituyen la realidad a veces más que más que pero eso es inevitable a ver yo por ejemplo he expresado mi desconfianza hacia el concepto de espacio público pero yo que soy justamente uno de los responsables de un grupo de investigación se llama etnografía de espacios públicos no sé de igual forma que yo estuve combatiendo contra los planes de Bolonia en Europa y ahora soy el caminista el plan de doctorado que nos aplica es imposible digamos escapar de las contradicciones por tanto claro que existe una realidad a la que tenemos que intentar aproximarnos en la medida de lo posible a tiendas torpemente con las categorías que tenemos que son las únicas que nos permiten de una forma u otra alcanzar eso que está ahí siempre y cuando no perdamos de vista la humildad que nos debe habitar es que no estoy aquí que no soy parte de ustedes lo que estoy advirtiendo únicamente es que es el peligro de una soberbia por ejemplo vamos por caso que haga pensar que la antropología puede salvar a alguien que nuestro compromiso por ejemplo político no tiene límites y que realmente responde a algún tipo de mandato que podemos satisfacer lo que les pide únicamente es humildad he mencionado además a Pierre Bourdieu cuando se refiere por ejemplo al papel de la entrevista y sus limitaciones cuando habla de que hay una relación de dominación dice es imposible que en un trabajo de campo haciendo entrevistas digamos no mantengas con tu entrevistado una relación asimétrica lo importante no es que eso no implica que dejes de hacerlo implica únicamente que en efecto haces saberlo por tanto lo que estoy diciendo es que en el ámbito del urbano nuestras intenciones en relación con él son siempre por definición digamos son siempre pobres y son siempre magras y nunca consiguen dar con él pero acaso no lo sabíamos como antropólogos que nunca damos con nuestro objeto acaso no es eso justamente lo que convierte nuestras etnografías en etnografías tristes ¿alguien ha hecho una vez en algún sitio una etnografía feliz? es imposible por definición por principio el etnógrafo ha acabado su informe diciendo que vaya mierda que lo que ha presentado porque no era esto y que un antropólogo un sociólogo un arquitecto que acabe contento con el trabajo que ha hecho este tipo es que ni siquiera es un buen profesional ¿ustedes creen que yo me iré contento con lo que les he explicado hoy? ¿ustedes creen que yo pienso que vaya mierda de conferencia? que me lo podría haber preparado mejor aunque me lo he preparado ¿qué creen ustedes que me voy contento de algún sitio después de haber hecho lo que he hecho? nunca lo que estoy diciendo es que la ciudad la ciudad es como decía un locutor cuando era joven es un millón de cosas y que nuestra pretensión de abarcarlas de entenderlas digamos de verdad de que tiene que debería ser objeto de una cierta de una cierta digamos matización y ya está y que tenemos un problema que la ciudad básicamente ha tenido este estatus este estatus de maligna del que en el fondo somos víctimas también puesto que en el fondo se nos envía a enfrentarnos con ella para domesticarnos ya está eso es todo y luego una cosa que decías a ver esto de ah no no esto digamos luego el tema este oiga a ver yo no soy ninguna no soy una persona especialmente ortodoxa de nada pero esto digamos de que la realidad existe y que lo que se no sé lo que se interpone con ella es la ideología esto es marxismo digamos prácticamente de manual esto es la ideología alemana de Marx y Engels no tienen eso está pasadísimo de moda lo cual no me importa para nada tampoco tengo por qué estar de moda pero creo que es verdad es cierto igual forma que tiene razón Muna cuando advierte esa relación que Marx ya señalaba cuando antes decía digamos del capital con la mística el dinero es mística no hay cosa más simbólica que el dinero y por favor yo perdónenme cuando digo esto de patrimonio inmaterial es el capitalismo es el reino del patrimonio inmaterial puesto que el dinero es por definición inmaterial por tanto por tanto únicamente estoy en esa misma línea que hemos de intentar de una forma u otra reconciliarnos con lo que está ahí aunque sea para transformarlo digamos humildemente como destia pero hemos de intentar saber de qué están hechos los hechos porque esa es la única manera justamente de transformarlos un día pero si nos movemos con ese campo magnético con esa especie digamos de espiral de espiral de categorías que en el fondo sirven para cualquier cosa estamos condenados simplemente vamos a hablar de temas sin decir fondo dar con lo que con aquello de lo que hablas y esto del referéndum pues ahí quieren que les diga qué ejemplo más claro de lo que estamos hablando Barcelona tanto modelo tanto modelo y al final fíjese tiene que estar montado allí quién se le va a decir con el modelo no es verdad que hemos que hemos ya pasando como un ejemplo de convivialidad de civismo digamos de tal digamos de vanguardia creativa y al final estamos en la mierda digamos hoy el país de hoy si lo entran verán que hay un artículo que pone digamos el fin del modelo Barcelona o sea que se acabó el modelo Barcelona también tampoco me importa demasiado pero en todo caso hay gente a la que le puede pesar de que claro de pronto un hacía que era un ejemplo digamos de rollo multicultural y tal y cual finalmente acaba siendo el escenario de una preguerra civil y esto lo decimos aquí en Latinoamérica históricamente no era eso propio de países entre comillas no desarrollados pues ya ven bueno Aleja nunca te fíes en cualquier momento puede pasar cualquier cosa y es verdad digamos oiga estos días digamos si tuviera que hacer una apoteosis del urbano estos días ha visto detrás digamos de la parafernalia del modelo y todo esto pues de pronto hay luchas hay confrontaciones hay antagonismos hay incompatibilidades y esto ya está y bueno y ya está y claro lo que ocurre es que ustedes querrán saber cuál es mi postura particular pues no sé qué les digáis que yo soy un lío no sé la verdad es que no sé miren yo estoy radicalmente en contra de todos los nacionalismos básicamente porque creo que son por excepción perversos y tal y que son en efecto una distorsión un ejemplo perfecto de manipulación ideológica que intenta hacer pasar por políticos culturales a veces incluso morales conflictos que son sociales un disfraz una cuartada usted lo que ocurre es que no sé como tampoco tengo otra cosa que hacer y también eso de ser neutral también me da pereza porque es imposible pues no sé pues entonces tomo partido pero básicamente lo hago porque no sé yo entre la gente que pega y los que son pegados tengo una tendencia natural a ponerme de lado los que son pegados no sé es un vicio que tengo y que ni siquiera tengo por qué justificar pero en serio yo en serio yo no siento pero no puedo no sé elegir porque en efecto que todos los nacionalismos son lo que ustedes quieran pero no es lo mismo un nacionalismo que se dedica básicamente digamos a a a a golpear a personas ni defensas que un nacionalismo que en el fondo tiene el defecto de no saber defenderse entonces claro entonces en ese sentido pues ya que mi postura es que es esto entonces que es una cosa interesante si les interesa el político que es lo que explica básicamente que ha pasado para que de un 14% de independentistas se haya pasado a un 49% que seguramente serán más en las próximas ¿por qué? porque la mayor parte de independentistas no son nacionalistas ahí está la paradoja la mayor parte de independentistas lo que querían es perder de vista al Partido Popular y al Rial y a la monarquía borbónica ya está pero bueno no sé ahora seguramente que hemos tenido que haber hecho algo más profundo ¿eh? se dan cuenta mis ideas políticas son tan tremendamente rudimentarias que casi que me da vergüenza compartirlas pero yo sí, sí yo estoy esto me lo ocurre y tal pero yo yo sí paso por ante digamos de un sitio donde hay unos pibos con una pancarta yo sé que tienen razón no sé de qué van ni de qué van tienen razón siempre tienen razón los de la pancarta siempre tienen razón porque perdónenme pero atención si quieren que lo conecte yo creo yo porque ellos son justamente los urbanos ellos son la realidad y ahí es cuando justamente uno iría y le diría oiga no tengo nada que aportar no tengo nada que aportar no tengo nada que decirles pero si quieren que aguante la pancarta un rato me apunto porque es eso es que créanme eso es lo importante que nuestras pretensiones epistemológicas deben ser limitadas pero somos un cuerpo y un cuerpo que vale igual que cualquier otro cuerpo y ahí fuera créanme ahí donde tú y yo somos más que dos como decía Benedetti pues en el fondo tampoco es tan complicado y nuestros saberes en el fondo tampoco sirven para tanta cosa y por muy fundamentados que creamos que son nuestros conocimientos alguien te dirá oye por qué no en vez de digamos de saber tantas cosas no echas una mano porque es el problema ¿entienden? que a veces se les pone esa paradoja que los saberes de pronto se convierte en una excusa para no dar la cara y a veces los ambivos los escépticos los negativos los incluso los cínicos pues pueden dar una muestra de generosidad que los digamos los fundamentados no darían ¿alguien más tiene alguna otra pregunta o lo dejamos aquí? miren si me permiten yo tengo pensado mi epitafio eso siempre hay que prever dos cosas primero la música que te ponen porque digamos muérete con el C de hecho porque eso te pueden poner cualquier cosa insoportable digamos una cosa de violonchero y luego el epitafio y yo digamos tengo el único que en el fondo es el resumen de mi filosofía de la vida y tal que no es que sea muy profundo y que es una canción de Julio Iglesias ¿en serio? se llama La vida sigue igual ¿sabe lo que dice? que siempre hay a quién amar y por qué luchar y ya está eso es todo pues muy bien muy buen cierre ya que si eres optimista claro aplausos aplausos aplausos